de Arbolado del municipio, Rogelio Crespo, para hablar un poco de la actualidad del área y más que nada nos había llegado una información de que se suspenden las podas hasta próxima temporada queríamos saber, bueno, y además si respetan también esto, uno quiere trabajar y hacer las cosas bien pero a veces pasamos por algún lado y siempre vemos a alguno colgado de alguna planta pero mayormente por ahí se tiene en cuenta esto y más que nada en el cuidado del medio ambiente y hablamos un poco seguramente en el transcurso de la nota de cómo se está trabajando en dicha área ante todo, el saludo, Rogelio, gracias por atendernos en esta mañana, ¿cómo estás? Buen día Buen día, gracias a ustedes por invitarme y muchas gracias Bueno, contanos un poco, digamos que está ya vigente, porque bueno, vendrán sanciones si no lo hacen salvo permiso de por medio, calculo, porque bueno, por ahí hay alguna necesidad no de sacar algún árbol o podarlo, está vigente, decía, un comunicado que enviaron desde el área que está allá al frente, que se terminó por el momento la poda de árboles Sí, básicamente porque ya entró en circulación la savia dentro de los árboles, empezaron a brotar entonces las podas severas de alguna manera están suspendidas lo que no está suspendido que se pueda hacer todo el año son las correcciones de los árboles son las podas verdes, son las podas urgentes teniendo en cuenta que el árbol de Chacabuco es bastante anárquico, nunca hubo una regulación siempre uno puso lo que quiso, sin este tipo de regulaciones, sin proyección, sin planificación entonces teniendo en cuenta eso, hay árboles que necesariamente necesitan ese tipo de podas verdes y ese tipo de correcciones, entonces eso sí, por supuesto, que se puede hacer durante todo el año lo que no se puede hacer son las podas muy grandes, severas, las que se trunca la estructura del árbol eso ya, como los árboles ya están en proceso de brotación y todo eso se va a intentar regular ese tipo de podas severas además perjudicamos a uno, por ahí no se da cuenta, o si se da cuenta y comete estos errores que estamos haciendo contra el medio ambiente después nos quejamos del clima, de tanto calor, de tanta humedad, de tanta lluvia de estos bosquitos que aparecen, todo y es la mala colaboración que hacemos a veces con el medio ambiente hay podadores localizados claro, quizás la gente con el afán de deslatar y con el afán de querer podar y quizás termina haciendo las cosas mal porque árboles grandes ya que están brotando si vos le sacás buen parque de la copa lo único que estás haciendo es incentivar el crecimiento de la raíz entonces ahí se genera un problema mayor porque termina rompiendo veredas dañando cañerías, incluso inmuebles entonces, no sé si por una mala intención pero por ahí desconocimiento incluso por desconocimiento, claro termina perjudicando otras cosas que por ahí dejando la planta como están no se perjudican hoy, Rogelio, con todos estos estudios, bueno, haber gente en un área como la en este caso de arbolado, medio ambiente y demás ¿hay algún consejo al frentista para evitar en años estas situaciones que se dan, como vos decís roturas de cañería, levantamiento de veredas y demás? hay árboles que, bueno, que rápidamente tal vez crezcan, que van a dar sombra y por supuesto que no van a ocasionar todo este tipo de situaciones ustedes aconsejan, existen, por supuesto, deben haber sí, 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 por supuesto de hecho hay una ordenanza vigente que me tocó hacerla junto con los concejales y pasó por consejo en ese momento en otra oportunidad que estuvo en la anterior gestión allá por el 2016-2017 hay una ordenanza actual que está vigente que sugiere que en veredas de calle se pongan árboles de tercera magnitud es decir, que no crezcan más que 6, 8 metros de altura que no tengan raíces agresivas entonces, en veredas de avenida sí se puede subir a una segunda magnitud un árbol un poquito más grande por el ancho de la acera pero esa ordenanza está vigente y hay una sugerencia desde el Estado desde el Gobierno que pongan ese tipo de plantas y siempre el arbolado público debe perder la hoja debe ser de hoja caduca ¿por qué? porque esto te permite la sombra en primavera-verano o sea que ahí estás disminuyendo por lo menos 5 grados centígrados la temperatura en una vereda o en el interior de una vivienda y tiene que perder la hoja en otoño-invierno para permitir la entrada de sol entonces también estás levantando 5 grados centígrados en el interior de una vivienda o sea que tenés un rango de temperaturas de 10 grados centígrados que las podés manejar con los árboles y teniendo en cuenta que esto antiguamente era pastizal o sea que todo árbol que se puso acá es por acción del hombre o sea, nunca estuvieron estos árboles acá entonces de alguna manera manipulamos el ambiente y es inevitable que en un futuro por más que el árbol sea chiquito o grande el problema con las raíces va a existir siempre pero cuanto más mínimo sea ese problema mejor para todos seguro y además como decís como hicimos para tal vez tener mejores temperaturas después hemos hecho para que esas temperaturas se eleven como hemos tenido en los últimos veranos o días tal vez de calor porque hay veredas que uno pasa y no hay árboles no hay árboles prácticamente hay cuadras enteras en Chacabuco que no hay árboles y ahí bueno yo cuando me tocó la oportunidad de estar desde el colegio de la escuela católica que está haciendo un relevamiento hace años del arbolado público por lo menos del casco urbano y hasta dos cuadras atrás de las avenidas yo le hice entrar por consejo para eso para saber qué tipo de árboles hay qué faltantes hay porque incluso hay hay veredas que no ni siquiera tienen la cazuela que la cazuela es el espacio donde debe ir la tanda o sea que están las veredas enteras ni siquiera está ese espacio entonces hay que empezar a a ir a los frentistas que no tienen árboles a ver de qué manera podemos poner un árbol y hay que ir a los frentistas que ni siquiera tienen la cazuela por el lado de obras públicas para que realicen la cazera y pongan su su árbol correspondiente o sea que ese relevamiento nosotros lo vamos a tener a fin de año cuando termine el ciclo letivo entonces la idea es el año que viene si ya atacar a ese punto para poder ir digamos regulando todo lo que es el arbolado de Chacabuco y para que cada frentista tenga su árbol correspondiente porque pasan muchas oportunidades que hay frentistas o todos que en pleno verano buscan sombra ¿sí? entonces hay cuadras que tienen solamente dos o tres plantas entonces si todos los vehículos van ahí hay que decir que hay sombra entonces vamos a apuntar a que todos pongan árboles para que todos tengan sombra para aprovecharte en el buen sentido y sé que vas a dar ese consejo para el que está escuchando en este momento la radio recién hablabas de árboles de tercera magnitud ¿qué nombre podríamos poner? ¿cuál sería el árbol que podés recomendar para un frente de una vivienda y si recomendás tal vez a aquel que tenga un terrenito y diga no, este año no voy a poder construir más que cómo está la economía y demás sin poner algún árbol dentro de ese terreno porque el árbol no crece rápido es decir si no uno termina de hacer la casa y no tengo sombra más allá de la sombra de un malero que puedo hacer con cemento entonces por ahí estaría bueno tener un terreno e ir poniéndole alguna planta más allá de la construcción que a futuro uno pueda llegar a hacer sí, sí bueno empezamos por la segunda parte si hay un terreno y quiere empezar a poner árboles primero tiene que pensar o tiene que tener un plano dónde va a ser la casa claro en función de eso y en función qué tipo de árbol va a querer poner ahí la distancia a esa construcción o sea si va a construir y va a ser una pileta no van a poner un árbol de hoja caduca cerca de la pileta pues terminen ensuciando todo y pudiendo el agua sí, sí, sí y también lo que tienen que tener en cuenta la orientación porque la idea de tener un árbol dentro de un terreno es de alguna manera lograr una sombra específica o sea no tiene sentido poner un árbol que no sombree una casa o un lugar donde vas a estar entonces hay que tener en cuenta dos cosas la orientación que tiene el lugar y la distancia a plantar y la dimensión del árbol a plantar por ese lado y por el lado de las veredas lo de tercera magnitud cuando dice la ordenanza está clarito figura en la ordenanza las sugerencias ¿sí? hay un listado de árboles que se sugiere dentro de la ordenanza que se pueden poner si te digo el ácer burgeriano si te digo guaranamaillo siluelo de jardín la gerstroemia indica que es el crespón hay varios se puede poner claro se pueden poner el ácer neumundo variegado hay muchos árboles de tercera magnitud que se pueden que se pueden poner que son aptos para ver no van a tener no van a traer tantos problemas como están trayendo por ejemplo yo cuando entré en la ordenanza vigente cuando entré yo decía que tenías que plantar lo que más estaba en tu barrio y las cuatro especies que te nombraba eran plátano liquidámbar tilo y fresno y son las cuatro especies en conflicto en Chacabuco por eso hice derogar por eso se derogar esa ordenanza y por eso se hizo una ordenanza nueva con sugerencias con este tipo de árbol que en veredas de tercera en veredas de calles vayan árboles de tercera magnitud y en veredas de avenida se puede ir ya a árboles de segunda magnitud no quita que vos en tu vereda quieras poner un jacarandá o un apache que son de segunda magnitud pero bueno si se te sugirió una cosa y después vos pusiste otra y tenés algún problema con vereda y esos no le reclames al municipio o sea se te cargó vos de lo que pusiste a veces es difícil también hacernos cargo pero si te están dando un consejo lamentablemente no lo tomás es así complica complica un poco bueno si alguno tiene algún inconveniente digamos no es que tan tácito si se acerca al área de ustedes bueno y constatan que es necesario alguna poda o alguna extracción el permiso será otorgado ¿no? el permiso es otorgado siempre que corresponda claro en el caso de las extracciones se debe redactar una carta o una nota explicando los motivos de la extracción y se presenta por mesa de entrada del municipio para que se abra un expediente hay que hacer dos interferencias una en la empresa servidora de gas Camusi que eso es rápido y otra para ver por donde pasan los caños y otra interferencia en la empresa servidora de agua y red de cloacas que es obras sanitarias que eso lo hacemos hacemos un pase directamente de acá allá y esperamos el informe y de ahí más se evalúa y se le da el permiso siempre y cuando corresponda para tener los recaudos necesarios se pueden arrimar a la dirección a la oficina de la dirección que está en la remedia escalada de San Martín 236 o llamar al teléfono 2352 470 316 por eso los medios se pueden se pueden arrimar acá comunicarse plasmarse inquietud y para ver cómo podemos resolver los problemas bueno y que empecemos a tomar conciencia por lo que referías el cuidado del medio ambiente tiene mucho que ver también lo que hacemos y más que nada el arbolado yo veía en el invierno más allá de la situación económica que uno entiende y de que hay que calefaccionarse y demás gente que ofrecía su trabajo para llevarse la leña de las plantas y gente que aceptaba eso y le echaban las plantas y se llevaban la leña y no se dan cuenta del mal que están cometiendo más allá de que se está beneficiando momentáneamente alguien que por ahí no tenía dinero para calefaccionar su casa es complicado pero no no es la manera no es lo correcto lamentablemente digamos hay que tomar un poco de conciencia sino lo que tiene que ver con el calentamiento global con toda esta situación que se va andando en el mundo ¿no? de los mosquitos que hemos tenido en su momento que iremos a tener cálculo ahora en este verano bueno enfermedades si va a ser severo si va a ser severo porque cada vez hay menos plantas por eso estamos también con este plan forestal que el objetivo es llegar a 400 árboles nos pusimos como primer objetivo llegar a 400 árboles plantados antes del fin de año que muy bien si no estamos estamos arriba de 300 estamos casi casi llegando al primer objetivo y el gran objetivo es llegar a los 5.000 árboles faltantes en toda la gestión que es el objetivo principal que es el faltante en Chacabujo de el casco urbano por eso te hablo de que es muy importante el relevamiento y el censo de estos 5.000 árboles faltantes y de ahí más expandirse digamos centrífugamente hacia la periferia para para evaluar los faltantes de árboles en en los nuevos barrios sobre todo que que no que no que están están faltos de de partización bueno un gusto Rogelio de haber charlado contigo este bueno de encontrarte nuevamente que nos pases esta información bueno la gente que sabe por eso que que ser material de consulta y de que de algún modo este bueno se vayan este ordenando las ordenanzas las leyes están para cumplirlas creo que están mayormente regulados y lo que hay que poner en práctica y tomar un poco de de conciencia así que el que quiere podar ahora tiene que ser a los lugares donde mencionabas este acercarse este por el momento este poda prohibida si las podas severas prohibidas las podas de corrección se van a utilizar siempre y cuando se cumpla con lo estipulado con lo estipulado un abrazo grande Rogelio gracias por atendernos abrazo para vos gracias por invitarme y a disposición para la presentación dale que tengas buen día saludos buen día gracias y si cuesta estar al aire